llegó la mujer del futuro hola mujeres cómo están mujeres hermosas divinas preciosas mujeres llegó la mujer del futuro qué alegría qué alegría cómo están bueno hoy es el día número ay qué día es hoy qué día es hoy marimelda yo lo tenía muy presente día número 12 del reto de 45 días donde estamos aprendiendo cómo romper maldiciones generacionales en el amor como nosotras sufrimos y realmente sufrimos mucho mucho somos muy sufridas de verdad que sí esto todas hemos pasado por estos sufrimientos tan grandes y vamos a ir aprendiendo al paso bueno el título de la obra de hoy la ignorancia y el error es tu mayor enemigo porque estamos hablando de maldiciones maldición es un pensamiento que no es de ti en sí sino que hay un espíritu maligno que se apoderó de ti y se entró a tu vida y entonces tú no lo puedes controlar desde esa perspectiva vamos a romper esas maldiciones porque esa maldición es un pensamiento y es una información es un programa es una creencia que nosotros la vamos a actualizar y por esa razón la ignorancia y el error es tu mayor enemigo en la maldición más grande que tú tienes en este momento mujer es que eres ignorante bueno y no te estoy insultando no quiero no quiero insultarte no quiero tratarte mal solamente quiero que sepas que es así entonces nos vamos a educar bueno por aquí ya llegó don darío cardona don darío como esta vez que estaba ocupada estaba en un coaching y por esa razón no le podía contestar don darío doña isadora hola cómo estás un gusto saludarte aquí están todos y estamos todos los que somos y somos todos los que son anadelia sotomayor cuánto hacía que yo no veía ese nombre aquí en el grupo que emociona anadelia qué rico que estás acá me encanta me encanta me encanta bienvenida de regreso a casa de regreso a casa bravo muy bien muy bien bueno vamos a comenzar entonces con este con este taller y vamos a trabajar la ignorancia y el error es tu mayor enemigo y hola y ahora cardona qué emoción qué alegría entonces pero en un momento que esté estoy mirando para todos los lados pero ya me voy a concentrar yo ya sé cómo concentrarme bueno vamos a ver cómo romper maldiciones generacionales en el amor ayer estuvimos viendo porque porque te sentía sola porque te sientes abandonada y porque cuando discutes con una persona o rompes con una relación tú te sientes tan mal y te sientes tan 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 triste y te sientes tan desgastada entonces es que ya me di cuenta que estoy mirando una cosa uy yo me yo me desenfoco viendo volar una mosca ok entonces vale el blog de ayer y aquí te lo pongo para que lo leas y para que podamos educarlos ok listo porque te sientes sola triste y abandonada cuando discutes y rompes una relación la primera respuesta desde el punto de vista neuronal según el neurólogo y neurocientífico fa con domanes es que el cerebro es un órgano social eres un ser social y necesitas continuamente relacionarte con el otro una vez más confirmó que es la educación y las innovaciones científicas las que cambian la vida la ciencia permite que podamos comprender más el cerebro y vivamos mejor gracias a la ciencia la ciencia es un don del espíritu santo bendito sea el señor grande es bello y hermoso que nos ayuda con ese don de la ciencia a que nosotros nos podamos educar y que nosotros podamos eh tener una mejor educación lo que te hace humano es la capacidad de socializar de a de adelantarte a los deseos del otro como convencer al otro o sea todas esas habilidades que nosotras tenemos es lo que nos hace ser humanos es la capacidad de leer la mente ajena lo que nos hace humanos cuando tú lees la mente de los demás eso es lo que nos hace ser humanos entonces no podemos dejar esa cualidad a mí me parece que es muy interesante mira es la capaz esa es capacidad la capacidad de leer la mente del otro lo que te hace humano como vamos a dejar de ser seres sociales no ni riesgos muchas investigaciones han demostrado que tener una vida social activa ayuda a mantener el cerebro saludable usted sabía eso usted sabía que que en el momento en que nos aislamos de las personas en el momento en que en que tenemos esas esos conflictos y cuando nosotros pensamos es que quiero estar sola me quiero ir para la patagonia así yo decía antes me quiero ir para la patagonia y este hijo mío me tiene loca este perro me tiene lo que este esposo me tiene loca la y entonces vivimos como en ese querer estar solos cuando realmente no es biológico que debemos estar solos más bien porque no tratamos de educarnos y de entender cómo funciona nuestro cerebro y más bien vamos a yo yo sabes que sabes que me gustaría me gustaría invitarte voy a escribir aquí me gustaría me gustaría invitarte a educarte para tener la capacidad de leer la mente de los otros usted sabe Isadora usted sabe Marta no sé Marta si está por aquí me gustaría saber si Marta está por aquí ay llegó Luz López que bien usted sabe la ventaja tan grande que nosotras como seres humanos aprendiéramos a leerle la mente a los hijos a leerle la mente a los papás a leerle la mente a las alumnas a leerle la mente a los clientes a leerle la mente a las personas y anticiparnos a sus deseos y anticiparnos a sus cosas vea uy yo le digo que seríamos una una sociedad feliz sí es necesario es necesario estar solas pero no podemos llevar mucho tiempo en la soledad porque ya eso nos tira la depresión ya eso nos tira el aislamiento social y para el cerebro el aislamiento social es igual a muerte es algo biológico es algo biológico porque que hola hay llegó Marta que alegría entonces muchachas vamos a vamos a enfocarnos vamos a enfocarnos y la ignorancia y el error es mi mayor enemigo yo yo quisiera estar sola pero yo sé qué biológicamente la soledad me lleva más rápido a la muerte ya la depresión y Y el cerebro es tan educado, tan lindo, tan hermoso, que de verdad nos lleva ahí. Entonces, yo quiero aprender. ¿Quién de ustedes quiere aprender a leerle la mente ajena antes de que pasen las cosas? Ay, yo, 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 yo quiero aprender a leer la mente. Yo, yo, yo quiero aprender a leer la mente ajena. Ese jefe que se cree de high class. Mira, por aquí tengo algo importante que me dijo Juanita. Estaba haciendo, ay, por aquí, ¿dónde está Juanita? Juanita que se me hizo. Mira. Hay jefes que nunca le dicen cosas positivas a la gente, que siempre escriben cosas para corregirle. Y veo que los demás ganan premios. Y lo más duro es que hasta el mismo sueldo toca dar para premiar a los demás. Estaba pensando que toda mi vida he sido, desde pequeña, he sido rechazada. Eso me lo escribió Juanita en este preciso momento. Y me dice, Imelda, te escribo a mi jefe, es solamente creída, solo se anima, se arrima a personalidades de extracto social. Ok. Entonces, yo quiero decirte una cosa. Cuando nosotros aprendemos a leerle la mente a las personas, a leer la mente ajena, y vas a aprender, tú, Juanita, hoy vas a aprender a leerle la mente a esa jefa que se cree de high class, a esa jefa que discrimina, a esa jefa que solamente te escribe cosas negativas, y entonces vas a parar de sufrir porque vas a educarte, y entonces, ay, eso es una maravilla. Yo mirar a un jefa y decirle, ay, yo ya entiendo, tú eres leerle la mente al otro, y aprender a estar desde otro punto de vista. Porque cuando yo no me educo, y cuando yo pienso que ese jefe está haciendo así conmigo, y me está haciendo sentir rechazada, ahí hay una energía. Pero si yo aprendo a leerle la mente al jefe, si yo aprendo a ver, él me escribe son los errores, qué es lo que el jefe quiere de mí, qué es lo que el jefe necesita de mí, y yo empiezo a adelantarme a lo que el jefe quiere de mí, vea, mi amor, le voy a decir una cosa, bailamos y cantamos de otro. Y entonces la ignorancia de que pensar que yo me estoy siendo rechazada por el jefe, vamos a cambiar esa ignorancia. Usted quiere cambiar esa ignorancia. La ignorancia de que tú eres rechazada. No, señora, vamos a aprender a leerle la mente al jefe, y a darle la respuesta al jefe de lo que él quiere. Eso me hace más inteligente a mí. Ahí es donde ya empiezo yo a ser una mujer empoderada, una mujer inteligente. Juanita, si pides poco te das mucho, y hasta te lo quitan como está haciendo tu jefa. Sí, Juanita, por favor, vamos a aprender a leerle la mente a Juanita. Voy a... y veo que los demás ganan premios, y lo más duro es que hasta del mismo sueldo le sacan el sueldo a usted para darle premio al otro, que el otro no está haciendo el trabajo que usted hace. Pero como usted piensa que usted siempre ha sido rechazada desde pequeña, es ahí el gran problema. El problema está en que usted en este momento está siendo ignorante, y el error es tu mayor enemigo. O cuál es el mayor enemigo suyo, lo voy a decir, Juanita, mira, tu mayor enemigo, Juanita, Juanita sabe a quién estoy hablando, ¿cierto? Juanita, tu mayor enemigo es el error de pensar que estás siendo rechazada por tu jefe. Ese es tu mayor error. Lo que tú tienes que aprender es a leerle la mente al jefe. Ay, usted, ay, ¿qué es eso tan bacán? Uy, se me hace agua la boca. Ahora, lo que tú tienes que aprender es a leerle, a leerle la mente al jefe. Al hijo, al esposo, a las alumnas, a las personas, y entonces tú aprendes. Y María Inés, ¿y eso cómo se aprende? Usted tranquila. Usted lo único que necesita es saber que la ignorancia es el mayor enemigo. Usted lo que necesita, exactamente, Luz, usted lo que necesita saber es que el problema es que usted se siente rechazada. Y desde esa perspectiva, usted no va a ganar nada. Usted de ahí va para aislamiento social. De ahí usted va para afuera, para afuera, para afuera, hasta que su jefe dice, usted ya no me sirve más, hasta luego que esté muy bien, porque usted tiene muchos errores. Porque usted está en la vibración. Acuérdese que usted es vibración. Acuérdese que usted es información. Y acuérdese que usted es energía. Y esa energía de rechazo está en bajas dimensiones, en bajas vibraciones. Pregunta, ¿usted quiere seguir en esa vibración o usted quiere elevar su vibración? Bueno, no sé, le estoy hablando a Juanita. La que me quiera contestar, me contesta. Porque todas somos Juanitas. Todas nos hemos sentido rechazadas. Y una de las cosas que yo he aprendido es que cuando yo aprendo a leer la mente, a leer los deseos del otro, la pregunta es, ¿qué es lo que mi jefe quiere de mí? ¿Qué es lo que mis alumnas quieren de mí? ¿Qué es lo que mi padre quiere de mí? ¿Qué es lo que mi hijo quiere de mí? ¿Qué es lo que mi esposo quiere de mí? ¿Qué es lo que el perro quiere de mí? Y yo como soy una mujer tan inteligente, tan brillante, tan divina, tan preciosa, voy a leer la mente y voy a establecer estrategias. ¡Ay! O sea que usted es como maquiavélica. Mi amor, en este mundo nos toca. Entonces, a lo último y a la final, hay que cambiar el chip. Primero, tenés que cambiar el chip. ¿Cómo lo cambiamos? Yo, es un rechazo. Sí, ese rechazo de dónde viene. Por eso es tan importante trabajar con el árbol. Sí, de pequeña me rechazaba mi mamá, me decía que yo era bruta, que yo era lerda, que yo era... Córrase para allá, no hable, quédese callada, lo que usted hace no está bien. Entonces, como nosotros tenemos problemas con nuestros padres de infancia, y los papás no rechazaban todo lo que nosotros hacíamos. Yo me acuerdo que mi mamá me hacía así. Yo llegaba y le decía... ¡Mamá, mira el muñeco que hizo! Y ella llegaba y me decía... Usted lo puede hacer mejor, usted es muy inteligente, repítame la plana. Usted sabe yo cómo me sentía de niña. Usted sabe cómo yo me sentía de niña cuando yo le hacía un dibujito y me rompía esto. Pues miren mis programas. Un cuaderno, dos cuadernos, tres cuadernos, cuatro cuadernos, cinco cuadernos, seis cuadernos, siete cuadernos, ocho cuadernos. ¿Usted cree que esto no es un programa? Esto es un programa. Una necesidad de hacer y de hacer y de hacer para poderle caer bien a mi bella y hermosa madre que ya se murió. Pero ese programa me lo dejó en la cabeza, me lo metió porque cada vez me rompía las hojas y me decía... Eso no sirve, haga lo mejor que usted es capaz. Y hoy, ¿qué estoy haciendo? Mírenme. Un libro, dos libros, tres libros. Y mírenme. Entonces, yo antes pensaba que yo era muy de malas, que a mí todo el mundo me rechazaba y que las cosas mías no estaban bien hechas y que yo tenía que hacer y hacer y hacer para poderle caer bien a mi madre. Y en todas las personas veía a mi madre, porque ella me hacía repetir y repetir y repetir. Hasta que un día aprendí que esto lo hago por un programa. Y aquí lo están viendo y más claro no le canta un gallo. Entonces, pregunto. ¿Necesito cambiar de percepción? Bueno, dígame usted, Marta, ¿necesito cambiar el chip, sí o no? Ay, qué pesar que no estés en vivo. Bueno, chao. Si yo sigo pensando que le tengo que agradar a los demás porque yo soy rechazada y porque a mí, mi mamá me rompía las hojas para que yo lo hiciera mejor. Aquí hay una mujer frustrada. ¿Sí? ¿Quiere más? Y allá está lleno de cuadernos. Y tengo una necesidad de escribir y una necesidad de hacer y una necesidad de repetir para poder buscar aprobación y para usar reconocimiento. Entonces, yo lo que estoy buscando es ser aceptada mediante la escritura porque ese fue mi programa. Como yo ya fui al pasado y me di cuenta que soy escritora porque necesito escribir bien para ser aceptada, pero fue un programa que mi mamá implantó en mi vida. Entonces, la pregunta es, lo puedo tomar de dos maneras. Puedo seguir ignorante y en el error y sentirme frustrada y sentirme rechazada y sentir que usted, usted ni siquiera ha leído este libro. Y yo ya he hecho 10 y usted no ha leído ninguno. Pero mi papá hacía el efecto contrario. Mi papá siempre me decía, usted es una berraca, usted es capaz, usted puede. Entonces, empecé a tener información de un lado, información del otro. Y empecé a, ese problema que yo tenía cuando era pequeña, de que no me aceptaban las cosas y me las rompía, empecé a pensar y yo, ah, o sea que yo lo tengo que superar. Y yo lo voy a superar como yo escribo y escribo y escribo y hago resúmenes y hago resúmenes, pues voy a hacer libros y los voy a vender y voy a vivir de eso. Entonces, aprendí a vivir de la venta de los libros y aprendí a vivir de la venta de mis coaching y aprendí a vivir y a recibir dinero de lo que a mí antes me hacía dar dolor y dar tristeza. Y entonces, entendí que eso que yo había vivido, ese rechazo que yo había vivido, era para yo mejorar y anticiparme a los deseos de los demás y a leerle la mente a los demás y ya, ahora, recibo dinero por esto. Entonces, tengo dos caminos. Uno, creer que soy fracasada. Marta no ha leído mi libro. Marta, usted no me compra los libros. Ninguna de ustedes me ha comprado un libro. O sentirme contenta porque hay gente que sí compra los libros. Es como, ¿qué perspectiva quiero mirar? Entonces, ¿para qué me ha servido a mí el rechazo que tuvo mi madre cuando yo estaba chiquita? Si yo continúo en la ignorancia y en el error, tiendo a frustrarme y tiendo a retirarme de escritora y tiendo a retirarme de la escuela. Imagínate que por esa razón está formada la escuela cuántica mía. Porque tengo tantos cuadernos y tengo tanta educación que tengo para formar una escuela. Usted elija. Y tengo tanto que agradecerle a la educación y a esas planas que mi mamá me hacía repetir y me hacía repetir y me hacía repetir hasta que creí libros, hasta que creí una escuela, hasta que en este momento resulté educando a las personas, hasta que en este momento resulté diciendo que la ignorancia y el error son mi mayor enemigo, hasta que resulté triunfando en esto. Entonces, usted mira, si sigue pensando que usted fue rechazada desde pequeña, que tuvo una mamá que siempre le dijo que era lerda, que era boba, que era tarada, que era lenta, sigue pensando así hasta que su jefa la echa y dice no necesitamos de sus servicios porque usted sigue con ese chip. O toma la decisión y ese rechazo y esa lentitud y ese ser lerda aprende a leerle la mente a su jefa y supera usted a su jefa y se supera usted a usted misma. En mi caso, me superé a mí misma siendo escritora y creando una escuela y vendiendo mis productos. Usted es una decisión. Hasta ahí le queda claro, Juanita. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros rompemos con esa relación? Porque usted va a romper la relación con su jefa y le va a decir, jefa, váyase para la PM, tenga su trabajo, no le trabajo más y me voy. Y tira el trabajo y dice no me aguanto a la jefa, le dan premios a las demás, a mí no me dan premios y fuera de eso me sacan de mi sueldo para darle premio a aquella otra que no sirve para nada, porque yo soy mejor que ella, pero es que ellos no ven. Y entonces usted tiene una película en su cabeza y hace el aislamiento social y se va. ¿Sabe qué va a pasar con su cerebro? Su cerebro, cuando se siente solo, cuando se siente abandonado y en aislamiento social, genera para tu cerebro ansiedad y miedo y eso te va a llevar a enfermarte y a vivir menos. Porque usted se queda sin empleo, entonces usted ya se va a sentir rechazada, pobre, sin empleo, aislada, por allá lejos, en la montaña más alta de las montañas, pobre, sin ingresos, sin dinero, ¿qué le va a dar? Depresión, ¿qué le va a dar? La va a llevar al suicidio, ¿qué le va a llevar? A la muerte. Ese es el futuro que yo le estoy leyendo a usted en este momento. Ya yo leo el futuro con las decisiones que usted va a tomar hoy. Pregunto, ¿usted quiere ser eso? Ya le leí el futuro. Queda desempleada en una montaña, sola, sin empleo, sintiéndose rechazada, suicidio, muerte. ¿Quiere eso para usted? No sé, yo no, yo no quiero eso para mí. Entonces, voy a educarme. Entonces, voy a empezar a cambiar mi perspectiva. Yo no tengo que cambiar de jefe, yo no tengo que cambiar de alumno, yo no tengo que cambiar de casa, yo no tengo que cambiar de esposo, yo no tengo que cambiar de perro, yo no tengo que cambiar de papá, yo no tengo que cambiar de mamá, porque mi mamá ya se murió y ya me tocó la vida que me tocó y eso fue lo que me tocó. Pero sí puedo cambiar mi percepción, mi forma de ver las cosas. Entonces, puedo ver el futuro y puedo decir, oh, en el momento en que yo me siento aislada, mi cerebro empieza a sentirse angustiada, con ansiedad por el futuro, comienza la miopía del futuro. Es decir, que solo piensa en lo inmediato y se hace imposible pensar a largo plazo. Esta condición te lleva a un estado de alerta y sobrevivencia, bloqueando la imaginación y bloqueando mi trabajo. Entonces, cada vez que estoy bloqueada y bloqueo mi imaginación, le doy menos al jefe. Cada vez que estoy estresada, le doy menos al jefe. Cada vez que estoy estresada, le doy menos y menos y menos y menos. Y entonces me vuelvo cortoplacista, envidiosa, mirando a los demás, qué hacen y qué no hacen, a quién premian o a quién no premian, quién es mejor escritora que yo, quién es mejor, quién da mejor la clase que yo, quién está mejor vestida que yo, a quién le dieron, a quién no le dieron. Y me vuelvo cortoplacista y me vuelvo inservible y cada día me voy disminuyendo, disminuyendo y generando bioquímicos de estrés y mis células se van arrogando y se van arrogando y se van arrogando hasta que se desapareció. ¿Y qué se hizo la profe? La mataron los alumnos. Porque los alumnos no la aceptaban como ella era, porque las alumnas la rechazaban y las alumnas la mandaron al carajo y las alumnas no le leyeron los libros y las alumnas nunca le pagaron un peso. Y la profe quedó en la miseria porque ella creyó que nunca fue buena. Vea, vea, que no lo voy a creer y no se lo voy a creer a ninguna de ustedes, a ninguna, porque yo soy la mejor. ¿Sí me entiende? ¿Sí me entiende lo que yo quiero transmitirle a usted? Yo no le voy a creer a usted que porque usted no me compre el libro, yo no soy buena. Yo no le voy a creer a usted que porque usted no me paga a mí un coach, yo no soy buena. Yo no le voy a creer a usted que porque usted no ve el video y me sacó y me dio delete, yo no soy buena. No, señora, me voy a convencer a mí misma que yo soy la mejor de la mejor de la mejor y algún día aparecerá y algún día seré lo mejor de lo mejor. Y me lo creo. ¿Lo quiere trabajar o no lo quiere trabajar? Y no le tengo que caer bien a todo el mundo y voy a empezar a trabajar en mí, en mi diseño. Y eso sí, voy a ir aprendiendo qué es lo que aquella quiere, qué es lo que ésta quiere, qué es lo que ésta quiere, pero al final le digo, ¿sabes qué? Ésta soy yo. Es una cosa contradictoria, pero no lo es. Es como, a ver, ¿cómo te digo? El primero es el rechazo que sientes que el otro tiene por ti es lo que tú sientes por ti. Y yo lo he identificado. Cuando las alumnas me rechazan es porque yo estoy perdiendo mi identidad y el otro me está mostrando mediante el rechazo que yo tengo que recobrar mi identidad. Entonces lo que te está mostrando esa jefa a ti cuando te rechaza y te corrige es que tú tienes que superar eso y darle la vuelta y trascender ese rechazo y empezar a mirar antes de entregar el informe ella como jefe qué es lo que quiere de ti. Y cuando tú la superas vas a ser tan buena que la energía va a cambiar. Es algo que lo tienes que vivir definitivamente. Bueno, entonces vamos a ir cerrando en el momento en que tú te sientes solo, rechazado, aislado. Ay, mira, esa palabra me gusta. En el momento en que te sientes solo, aislado, rechazado, tu cerebro comienza a sentirte angustiado, con ansiedad por el futuro. Comienzas con miopía al futuro, es decir, solo piensas en lo inmediato y te hace imposible empezar a largo plazo y a ti en donde estás, en el trabajo que estás, te pagan por pensar. Te pagan por tu creatividad y una persona estresada no tiene creatividad porque se le tapa el área cognitiva del cerebro que fue lo que ayer hablamos. Entonces, esta condición te lleva a un estado de alerta, vas a entrar a vivir en un estado de alerta, vas a estar en un estado de ceguera espiritual, y cada vez vas a ser más bruta y más bruta y más bruta. Denme un segundito que le voy a hacer el ejemplo con esto. Mira, Juanita, mira, cuando tú entras en estado de estrés, es como si te pusieras esta venda en los ojos. Entonces, tu jefe te está diciendo esta es terror, esta es terror y esta es terror y tú estás estresada. Cuando tú estás estresada, tapas el área de la creatividad, tapas el área que puede ver a largo plazo, puede ver el futuro y tú te vuelves una ciega, tienes miopía al futuro y entonces estás en estado de estrés y tú no escuchas sino las correcciones del jefe. Estás en un estado de acorralamiento, estás en un estado de angustia, empiezas a estresarte, empiezas, es más, no ves nada, no ves futuro, hay miopía. Y en ese momento empiezan tus células a generar cortisol, a generar unas sustancias bioquímicas que lo que hacen es que van deteriorando y deteriorando y deteriorando y luego tu jefa te dice te despido porque no sirves para nada, porque trabaja con una ciega espiritual, con una ciega que no tiene proyección y no tiene futuro. ¿Usted quiere seguir así? Es una decisión, Juanita. Quítese la venda. Gracias a Dios esta venda la tengo esa en mi cabeza y solamente me la puedo quitar yo. Gracias a Dios esta venda me la puedo quitar yo y yo me la voy a quitar. Tienes que quitarte la venda. Por eso la ignorancia y el error es tu mayor enemigo, porque no estás educada, pero si sabes que en el momento en que te sientes solo, aislado, el cerebro comienza a sentirse angustiado con ansiedad por el futuro, comienzas con miopía del futuro, es decir, que solo piensas en lo inmediato y se te hace imposible pensar a largo plazo. Vas a cambiar ese chip. ¿Quién lo puede cambiar? Usted. Usted es la única que se puede reprogramar. No hay otra persona que la pueda reprogramar. Ni siquiera yo puedo llegar a cambiarle el chip. Ni siquiera. Solamente es una decisión. Lo toma o lo deja. ¿Quiere seguir con la ceguera o quiere quitarse la venda? Anticiparse a los deseos de su jefe. ¿Superarse a usted misma? ¿Superar el rechazo que usted tuvo de chiquita? ¿O quiere seguir frustrada? Yo quiero seguir vendiendo mi libro, yo quiero seguir cobrando mi platica por entrar a la escuela. Espérate un momentito. A ver dónde está el dinerito. Dinerito, dinerito, mi amor. Aquí se cobra para entrar a la escuela. Yo cobro por mis coaching y yo necesito tener platica. O digo que ya no sirvo para nada y esta escuela se cerró y recibo los de 100. Entonces, yo elijo. Me quito la ceguera espiritual. Me la quito. Fíjese que la estoy mostrando con un coso material para que usted vea que sí tiene ceguera espiritual. Ceguera del futuro. Tiene miopía. Me lo quito. Y a partir de ahí, veo puros verdes. Mmm, un futuro brillante. En vez de eso, me pongo uno de estos acá. No veo sino money, 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 money. Me programo. Ay, a mí me gustan los dólares. Me encantan los dólares. Qué rico tener dólares. Y no tengo uno, tengo varios dólares. Y me visualizo con un futuro mejor y amplío mi mente. Y amplío mi mente. Y me vuelvo más creativa. Y tengo más futuro a largo plazo. Y entonces, cuando yo tengo un futuro a largo plazo, el futuro me da vida. porque Dios es el dueño del futuro. Entonces, yo me quito esa ceguera espiritual y la pongo a un lado y digo, espérate un momentico que a mí no me vas a rechazar más porque vos me estás mostrando el rechazo que yo tengo de mí misma. Y a partir de hoy, voy a aceptarme y voy a empezar a leer tus necesidades y voy a empezar a trabajar conociéndote. Y, ay, mi amor, es que esto es maravilloso. Y empiezas a conocer tanto al cliente, porque tu jefe es un cliente que necesita satisfacer unos deseos. Pero entonces, es un, es un, un proceso. Pero hasta ahí me gustaría saber si lo tienes claro. ¿Por qué o si no? Vas a seguir en estado de alerta, vas a seguir en estado de sobrevivencia, vas a seguir bloqueando tu imaginación y vas a parar, trabajar a largo plazo y a lo último tu jefa te va a decir, hasta luego, Juanita, no te necesito más, tú estás miope, tú estás, tú no nos sirves. Entonces, vamos a ver. Ayer hicimos un ejercicio. Cuando estés en ese estado de alerta, pon los pies en la tierra, respiras profundo, te rezas un Padre Nuestro, ¿tú ves cómo se va subiendo la energía? Yo voy sintiendo que mi mano se va subiendo. Es una frecuencia diferente. Esto, esto sube la frecuencia y tú tienes que subir la frecuencia, tú tienes que eliminar la dopamina que te cierra el área cognitiva del cerebro y te pone ciega. Cuando yo inspiro, abro esta área, y cuando sostengo la respiración, oxígeno las células y cuando rezo al Padre Nuestro que estás en los cielos, subo al cielo a tener contacto con Dios Padre Todopoderoso. Ay, Señor, tan lindo Dios. No. Y entonces yo, libero la tensión y mi espíritu va subiendo al cielo y entonces voy liberando esta dopamina que me tenía ciega, que me tenía tapada, que tenía ceguera, voy subiendo y cuando exhalo, libero las toxinas y entonces voy y tomo agua y tomo agua y respiro y entonces orino y con la orina elimino toda la dopamina y todo el cortisol y todas las sustancias bioquímicas que mi cuerpo liberó porque me estresé, porque la jefa me criticó y me recordó a mi madre cuando mi madre me decía y me corregía porque yo fui rechazada cuando era niña y entonces supero el programa de rechazo y me supero a mí misma y ahí salgo al otro lado y ya somos felices y comemos perdices y nos volvemos amigas del jefe y nos volvemos la mano derecha del jefe porque nos leemos y nos anticipamos a los deseos del jefe y entonces paro de sufrir y ya la ignorancia y el error le gustó la película a ver, no sé es que a veces me siento sola ok fin de la película ¿qué fin? yo como escritora le puedo escribir a usted siete finales diferentes ¿qué final quiere usted para su vida? sea usted su propia protagonista sea usted su directora sea usted la que cambie el personaje voy a cambiar el rol de ser una mujer rechazada a ser una mujer que va a servir de mano derecha del jefe excuse me excuse me excuse me perdón me dijo yo de mano derecha pero como así y cuando y donde mi amor todo depende de tu percepción y Dios empezará a hacer milagros en tu vida bueno mujeres necesito saber si Juanita le quedó claro o no le quedó claro vamos a mirar la ignorancia y el error es tu mayor enemigo la ignorancia y el error es tu mayor enemigo debido a que te lleva a pensar que tienes una maldición o sea tú piensas Juanita que tienes una maldición que tú eres de malas que tú eres rechazada que como tú no eres de la high class que tú eres de la de del pueblo que solamente los ricos se juntan entre ellos que a ti te rechazan que todo el mundo pobrecita que maldición tan grande tienes la ignorancia y el error te llevan a pensar que tú tienes una maldición y eso no es una maldición ese espíritu maligno le acabas de dar una clase a los espíritus malignos se les da clase porque Dios a usted le dio un espíritu de poder amor y dominio propio y el dominio propio entra en mi mente y yo tengo la capacidad de quitarme la ceguera espiritual y yo me la voy a quitar la voy a tirar para si vea primer usted tiene que estar respirando todo el día y la jefe le dice ¿qué le pasó Marta? y usted Padre nuestro que estás en los cielos santificados sea tu nombre venga a nosotros tu reino ógase tu voluntad si es una tierra como en el cielo danos soy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén y mantenga el agua dígame jefe ¿qué quiere jefe? y apréndale a leer la mirada apréndale a leer cómo sube el codo cómo sube perdón cómo sube la ceja cuando hacía así cuando hacía así cuando hacía así y apréndala a conocer conozca a su jefe eso es lo que ella la está invitando a conocer los deseos del otro porque nuestra mente tiene unas neuronas espejo y nosotras para eso estamos diseñadas de eso vamos a hablar en este en este reto lo que pasa es que no hemos llegado a las neuronas espejo porque estas neuronas hacen que el otro yo me mire yo me anticipe y en el en el en el en el como sube la ceja como hace la boca como se ríe como habla como mida estas neuronas espejo me van a hacer que yo te conozca y que yo me anticipe a tus deseos y eso me hace inteligente porque Dios para eso nos dotó y nosotros las mujeres bastante neuronas espejo que tenemos y estas neuronas espejo me van a ayudar a mí a superarme a conocerme a mí y a conocer el reflejo del otro porque el otro es el reflejo de lo que yo necesito mejorar y entonces ya sé que si subió la ceja así no es así imagínense cuando mi esposo llega del trabajo yo lo mire yo le digo el amor y él hace una ceja y yo ya lo conozco él voltea la boca así y yo ya sé que me va a contestar ay mi amor nos volvemos así así nos volvemos usted quiere hacer así o no entonces vuelvo y juega repito la ignorancia y el error es tu mayor enemigo debido a que te lleva a pensar que tú tienes una maldición que tú eres maldita que tú no sirves para nada que tú eres rechazada y es una mentira que nosotros tenemos que aprender a superar ay me gustó la palabra es una mentira es una mentira que tenemos que tenemos que aprender a superar señoras y señores he dicho caso cerrado me gustó esa mentira la ignorancia y el error es tu mayor enemigo debido a que te lleva a pensar que tienes una maldición y esto te lleva a la miseria al sufrimiento y enfermedad pues crees que no tienes el control de la situación el problema es que creemos que es un espíritu maligno que se apoderó de nosotros y que Satanás nos tiene apoderadas esperate un momentico si es un espíritu maligno que se apodera de mí y que no es mío si yo sé porque es que es un espíritu de falta de educación es un espíritu de ignorancia y sabe que Dios me dio a mí un espíritu de poder amor y dominio propio y yo a usted le estoy enseñando que yo que usted tiene que aprender a superarse a sí misma y a leerle la mente a los demás anticiparse a los deseos de los demás porque usted tiene unas neuronas espejo que le van a ayudar a ser mejor persona para eso Dios la diseñó con esas neuronas y gracias a la neurociencia hemos aprendido y nos hemos educado espíritu maligno estás educado ahora déjame libre y déjame en paz amén y amén y amén y gané la batalla salí triunfante ese es un final feliz usted que quiere usted le quiere dar un final feliz o quiere que el diablo siga apoderado de su vida y si esos espíritus malignos sigan apoderados de mi vida no yo no yo me quiero educar yo no me quiero llevar a la miseria a la enfermedad y al sufrimiento que me voy a morir si no le tengo miedo a la muerte mi amor me puedo morir ahorita y estoy tranquila y estoy en paz porque he aprendido a entender que la vida es cíclica y si ay tienes todas las razones adora los ciclos se repiten mira en el año wear a mask hispanis influenza mira los ciclos se repiten en 1918 sucedió algo parecido a lo que está sucediendo ahora mira repetimos ciclos si no lo superamos repetimos ciclos entonces la vida es cíclica entonces no le tengo ni miedo ni siquiera a la muerte porque pues estamos diseñados también para morinos entonces vamos continuando mientras que si te educas y aprendes los nuevos avances científicos amparados en la neurociencia harán que cambies tu percepción que estamos cambiando no estamos cambiando al jefe no estamos cambiando la niñez no estamos cambiando a tu mamá no estamos cambiando a tu entorno estamos cambiando solamente tu percepción tu forma tu forma de mirar las cosas no más todo depende de como miren las cosas entonces cambio la percepción y puedo comprender que puedo tener control en mi respiración ay gracias te doy bendice señor porque mientras que yo tenga control de mi respiración siento que estoy vida viva y la respiración es el contacto y el suspiro con Dios con el Espíritu Santo que nos da vida ay señor ilumina mi alma ilumina mi espíritu mientras que yo tenga el control de mi respiración y de mi vida porque el último suspiro es el día es el momento de la muerte si respiro sigo viva si no vuelvo a suspirar me muero sigo viva el único contacto que usted tiene con Dios es la respiración entiéndalo entiéndalo si lo entendió el último suspiro es la muerte y mientras siga respirando estoy viva y mientras que yo estoy viva tengo contacto directo con Dios ¿le gustó? ¿no le gustó? entonces puedo comprender que puedes tener control en tu respiración y en tu vida muchachas esto es grande de verdad a veces uno dice ay pero como rompo maldiciones aprenda a respirar aprenda a respirar que cuando usted aprende a respirar usted tiene el control de su vida mientras que yo respire tengo el control de mi vida y la respiración solamente la puedo hacer yo y el último suspiro es la muerte porque si ya no volvía a suspirar me morí entonces ¿qué es lo que tengo que hacer? controlar la respiración haciéndola así cada vez más larga mira como se sube la mano sola yo no la estoy subiendo porque si es que se sube sola eso se sube la frecuencia ¿cuál es el problema que tenemos ahora que la gente se está muriendo de asfixia? porque están en corto plazo haciendo la cabeda más larga sana rompiendo con esas cadenas de maldición y de creencias mal fundamentadas que te llevan a la enfermedad a la locura a la depresión a la ansiedad a la pobreza y finalmente a la muerte para romper tantas maldiciones generacionales es necesario que seas inteligente y ser flexible cambiando tu percepción del problema he dicho caso cerrado mañana nos vemos espero que te sigas educando espero que sigas en estas clases espero que sigas en la escuela cuántica mía donde vamos a aprender a romper maldiciones generacionales con dos simples acciones respirando y tomando agua ay marimelga en todo uno para eso se educa así mi amor para eso nos educamos bueno mi muñeca es hermosa las quiero mucho Juanita no sé si Juanita me escuchó si no me escuchó pero igual Juanita sabe que me puede escribir ahorita en privado nos vemos mañana con la ayuda de Dios y continuamos con este precioso y hermoso tema que me gustó mucho creo que del tema que hablé hoy me gustó este de ay cuál fue de anticiparme por lo tanto ay yo no sé que lo hice me gustó de anticiparme a los deseos de los demás me gustó ese creo que creo que quiero trabajar quiero trabajar esa esa parte cómo anticiparme a los deseos de los demás qué les parece eso me gusta pero ya no sé dónde lo escribí hola Marta buen día cada vez confirmo que es la capacidad de leer la mente ajena lo que nos hace humanos me gustaría trabajar un poquito en este tema porque ahí vamos a trabajar de neuronas 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 espejo son las que nos dan la capacidad de leer leer la mente ajena y nosotras las mujeres estamos dotadas de muchas 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 neuronas espejo y los hombres también pero más nosotras las mujeres por eso es que somos más perceptivas por eso es que somos más emocionales y vamos a ir aprendiendo eso también listo bueno mi muñeca hermosa me encantó y que estés muy bien chao chao